¡Suscríbete al canal! ¡No! Dije Z, pero lo dije Z Sí, sí, Z No W, no Y, no X No, no, Z ¡Leyendo! Z Z El día de hoy, muchachos, tenemos el maravilloso ¡Ahhh! De la edición del aniversario Eso está de poca madre La neta está bien chido No está complicado y está bien chido Y eso fue todo, muchachos Si quieren ver más contenido No, ahora sí que, a ver, ¿qué trae este clásico, muchachos? Pues es la película ¿En nivel 1? Ajá, la película de Broly Correcto Y la película de Bills Ajá Es que eso es muy correcto Y ya Y ya, básicamente son varios stages de ese tipo Bueno, es como el... es parte de lo de la historia de Vegito, ¿no? Porque viene Trunks y Mai también Sí, o sea, pero muy como así, meh Así de, ahí están Sí, nomás como en el stage 2, así como, bueno, hay que mencionarlos Correcto Pero bueno La primera Iniciamos El primer cuate Con Paragus El primero Paragus Físico Paragus físico Muy sencillito Llévense su equipo de Extreme Strength O en dado caso, llévense El... ¿Cómo se llama? El equipo de Bardock El equipo de Inguinyu Y ya sin problema lo pueden pasar Así es Es sencillito Muy amendo Y luego tenemos a Bardock ¿No? Justamente el Bardock que viene con su... Con su mochila Ese Bardock Así es Que es Strength Justo Entonces, yo la verdad lo pasé con un equipo Extreme Agility Sin ningún problema Si no mal recuerdo, no tiene nada en especial Este... Este nivel Eh... No, creo que no Te lo leo, ¿no? O sea No lo puedes ciliar Tiene inmunidad de stun Y reduce el daño recibido O sea No, no, no tiene la gran cosa Ok, nada, nada Y luego Y luego Pasamos así Súbitamente Al Stage 2 Así es Donde podemos ver de inicio A Wiz y a Bills Así es Correctísimo Ahora, Wiz Si no mal recuerdo Wiz Esquiva Tiene posibilidad de esquivar Tiene chance Como el 20% de esquivar Pero la verdad no es Así como Ah, no mames Me ganó Ah El dolor Ah Ah La verdad no No está nada de complicado Y la neta Sabes que me gusta mucho O sea Así como Cuando fue El cuarto aniversario Que cambiaron la dinámica del Clash Está padre O sea Es más temático Que complicado ¿No? Entonces A mí me gustó mucho eso O sea Porque justamente O sea Te envuelven justo en toda la atmósfera Del aniversario Y eso está padre Porque Estás hablando de que Pues normalmente los Clash Como que Así como muy temáticos No son No Y justo que en el aniversario Te cambian a todos Y no O sea Como dices tú No O sea No está complicado De hecho Ni siquiera el último nivel Está complicado No como Jiren Por ejemplo ¿No? Pero Pero estás dentro De esta dinámica Del aniversario Dentro de todo el Ah no mames Claro que sí Este Gogeta Bellito Uy no mames No CLR Y que el Clash Sea también De todos los personajes Está bien chido La neta sí Y ahora sí que Yo creo que También otra de las cosas Muy chidas Es Que varios jugadores Lo pueden completar O sea Que creo que Ese es también el punto Porque Algo que he estado viendo Muy seguido Es que varios jugadores No han podido Completar Clash Pese a A los años De juego Uno o dos años Y digo pues Que puedo Pues está bien fácil Este Pero sí 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 O sea Ahora sí que Se dan como El incentivo A decir Ah ok Si puedo Entonces ya La siguiente vez Lo voy a hacer Y aparte Tiene la gran ventaja De que O sea Justamente Dices O sea Es el aniversario Dan más piedras De lo normal De un Clash Lo cual también Está muy chingón Y como dices O sea Le bajan un poco El nivel Entonces Jugadores que Que se les complica Un Clash normal Pueden pasar este Clash Y de esa manera Tener piedras Entonces Yo creo que Es muy buena táctica De parte de ellos Bajar el nivel Justo para que Para que los jugadores Puedan conseguir Más piedras Y puedan conseguir Todas las rewards Correcto Y tener opción De todo lo que Viene Con el aniversario Eso está padre Correctísimo Sí La verdad es Se vuelve muy a menos Hacer este tipo de cosas Por ejemplo Yo ya llego a un punto En donde Ya no quiero hacerlo Tres veces Para sacar El Elder Guy Que es como Nada que hueva Aparte tengo 78 Exacto Sí Pero ya ahorita Justo es de Ah bueno Lo puedo repetir Porque ya es diferente Puedo ver los estelles Puedo ver Las nuevas unidades Que me salieron Cosa que eso También es increíble Que no usan Sí Sí Totalmente Y tenemos Bueno En el nivel En el nivel Dos Tenemos A Wiz Tech ¿No? Así es Yo lo pasé Con un equipo Intel Extreme Sin bronca alguna Ok Y tenemos Tenemos Fantásticas Técnicas No, no, no Un gatito Que se está poniendo Muy En el segundo Los dejo Con Alejandro Chicos Así es Muchachos Entonces En la casa De Frank Espantan Pero Lo que ustedes No sabían No La verdad Creo que Clash Es una muy Muy buena Opción Para probar Unidades Por ejemplo Yo ahorita Ya traigo A mi bellito Tech Ya traigo A Al Vegeta Y Napa Que me salió Al Ultra Instinto Y son unidades Que pese a que Sí voy a seguir usando Las puedo ver Cómo Cómo juegan O qué tipo de cartas Tienen buenos links Con ellos Entonces también Es una buena Buena manera De Darle un poquito De balance A Le dimos un time out A Charla Le diste un time out A Charla Sí, sí, sí Muy bien Así las cosas Muchachos Incluso en grabaciones Pasan problemas técnicos Es correcto Pero Este ¿Qué estabas diciendo Alejandro? Para, digo Ponernos aquí al corriente Rápidamente Pa, 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 pa No, que una de las cosas Que me gusta mucho Del Clash Es que puedes ver Ciertas unidades Digo yo Por ejemplo Yo siempre uso mucho A Gohan LR ¿No? O sea Es como mi constante Y siempre lo voy a usar Y todo Y toda esa cosa Pero luego hay Equipos O unidades Que rara vez veo Por ejemplo Trunks y Mai No lo voy a usar tanto Porque la nota no me late O Freezer Tech Transformable Y aquí sí lo puedo ver ¿No? Sí, sí, sí Entonces la verdad Sí, es súper padre Hacer Clash Y todavía más En el aniversario En ese sentido Y luego Pero por ejemplo Después sigue Builds Que es Agility Que como dices Ahí es donde yo uso Al Freezer Transformable Tech Correcto Ahí me llevé Equipo Tech A Golden Cooler A Golden Cooler No, ese no lo meto ¿No? No Qué raro Yo siempre lo meto Es como Ah, no más Y aparte es buena carta O sea, la verdad No decepciona Pero bueno Frank Pasando a Antes de llegar al Stage 3 Oye, si no mal recuerdo Builds Hace algo específico Te lleva el super ataque Alguien, ¿no? Builds Sí, creo que sí No Espérame A mí no me lo ha estado sellando Ahorita justo voy en ese Stage Y no ¿No? Entonces es Tronximay Tronximay Te bloquean una de las De las cartas para rotación Y te sellan una de las cartas De super ataque Así es Eh Sí, no, pero no Para nada Oye, hay tamales oaxaqueños, ¿verdad? Hay tamales oaxaqueños Tamales calientitos En este canal No, man, güey Hace tanto que no como tamales oaxaqueños ¿Sabes qué extraño un chingo? Los tacos, güey Yo también Y casi No sé si te pasó Pero casi como ley Cuando empecé esta pandemia Ya Yo no he pedido Ni he comido tacos, güey De nada, güey De nada Hasta que acabe esto Así como ritual Voy a ir a mis taquitos, güey Sí O sea, yo sí he pedido ataquearte Y cosas así Patricionados Pero Este Tortas Ok No he pedido tacos Porque la neta No es lo mismo, güey No es lo mismo No es lo mismo Eso 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 es muy correcto Sí, no, pero tengo yo Yo ni he pedido tacos Ni nada Parece que sí Se ha vuelto ahí Como un tabú Cliché Que me he autoimpuesto Está bien Sí, yo te entiendo Pero entonces Volviendo a Trunks y Mai ¿Qué ibas a decir de Trunks y Mai? No, te iba a preguntar Antes de Después de pasar Ya que ya pasamos Trunks y Mai Vamos a Te voy a preguntar algo más ¿Cómo te fue en este aniversario? Cuéntanos ¿En qué sentido? En Summons En ánimos En la celebración como más Pero así No sé O sea, la verdad es que ha sido Un aniversario un poco extraño Ajá Me divertí muchísimo Cuando hicimos el directo De los Summons y demás Me la pasé bomba Yo también Yo también A pesar de que Estuvo cagado Porque a pesar de que Te quejabas y te quejabas Te terminaron saliendo Un chingo de LRs Correcto Un chingo Un chingo Repetidos Pero un chingo Sí, sí, sí Y este Me dio gusto Que me salieran cartas nuevas Pero de pronto Wey, Samas ya lo tengo Con tres caminos O sea, ya casi lo tengo Rainbow Wey Y es como Wey, no Yo quería el otro Wey Dame el otro Wey Dame bellito Wey Me sigue faltando Cell Intel Este Me sigue faltando Bellito O sea, como que hay varias Cuestiones ahí que me siguen faltando Que de pronto es como de Ay, wey Qué horror Ok Pero me salieron nuevas unidades Lo cual está padre Ahora, honestamente Eh Se me ha hecho un aniversario Muy rápido Ajá O sea, la estamina es en chinga Ajá Y el por dos Y el por dos El boost de por dos También es en chinga Entonces De pronto conseguir las medallas Es en chinga Sí Sí, sí, sí O sea, el A mí me sorprendió Cuando salió el Cuando salió ya el LR De Goku Black Ajá Le dije, no mames Tengo que hacer al otro Papá, papá, papá No me tardé ni un día En tenerlo Y yo Correcto Digo, ya lo tenía en 10 de 10 ¿No? Pero me faltaban todavía Los medallas para hacerlo Awaken Y todo eso Ajá Y ni un día me tardé Y dije, ok, está bien Pues está padre porque O sea, las unidades están chidas Ajá Y he estado O sea, he estado divertido todo Que de pronto Se me empezó a complicar Un poquito ahí El Extreme Sea Area De El de Broly Principalmente Ajá Pero ya si no le awaken Al de Al Vegeta Ayuda un chingo En el de Broly Correcto Y te llevas ahí al Freezer Y meh Está chingando Correcto Pero acabas así, güey O sea Sí Ya acabé Sí, sí, sí Yo creo que si hubieran metido O sea, sí Porque este aniversario O sea, la neta La neta Pese a que muchos dicen Que el tercer aniversario Fue como el mejor Pues sí Por varias rewards Y por varias cosas Fue como el mejorcito Pero este aniversario O sea, trae muy buenas unidades De banner Este Los eventos están chidos Las cartas están chidas Todo lo que han sacado Está bastante bien Y está padre que lo seccionen Como en tres Para que no se les acabe El contenido Pero creo que Sí, qué bueno, güey Pero sí Sí, sí, sí Pero justo por ejemplo Las misiones, ¿no? De hacer mil de esta mina Dices, bueno Te tardas Dos días Tres en acabarlo, ¿no? O cinco en nada de caso Cinco si cuentas que Un día te gastas Toda tu estamina Exacto Sí, sí, sí Y no te vuelves a meter Para que, o sea Porque se recupera Parte rapidísimo Exacto Hoy en día Doscientos estaminas En tres horas Ya tienes otra vez Doscientos estaminas Exacto Pero justo el problema Es si te sale una carta Y dices, bueno Le voy a meter las carnes Para la estamina Y voy a sacar Ya ahorita la carta, ¿no? Entonces Acabaste la misión Acabaste la carta Y te hiciste todo En dos días, tres, ¿no? Entonces O sea Algo Algo que creo que Sí les faltó Fue como por ejemplo Las esferas del dragón ¿No? Uy Ya sé, güey O sea Ese tipo de cosas Es que las metieron Aparte en el Tanavanta de O sea De después, güey En Japón las metieron Después Entonces Posiblemente también Nos hagan esperar Pero las esferas del dragón Aparte las pusieron Como con misiones Super X Y los rewards Estaban bastante Pedorros La neta Que hubieran metido Las esferas Las del dragón dorado Así Ves que Puedes darle swipe Hacia por un Imagínate darle swipe Y ver el dragón dorado Sí, claro ¿No? Y en esta segunda parte Hubiera quedado Idóneo Porque justo ya van Siete días Llega Black LR Y te salen las esferas Y dices No mames Tampoco Madre Entonces ese tipo Como de detalles Que son Jugar al Igual y poquito Pero constante No decir Lo voy a dejar Hasta que me salga Una nueva carta Voy a hacer Awakened Y eventos Y eso Y qué más Y pues eso Y pues eso Creo que Nos falta el Extreme Si Awakened Todavía Del LR Ajá Pero pues el cual Honestamente va a estar No creo que esté complicado No creo que nos Cueste mucho trabajo La verdad Correcto Y no sé qué más O sea El Clash Pues es que ese ya Digo yo porque Me he estado dando el tiempo Y no lo No pasé las tres veces En chinga ¿No? Claro Pero la verdad es que Lo pude haber acabado En un día Porque aparte eso No te cobra estamina Entonces te puedes Acabar tu estamina Y te vas a jugar Clash Y en media hora Acabaste todo Aparte de todo Eso es lo que me ha pasado Últimamente O sea en media hora Acabo todo Exacto Y eso Si estás hablando De que Ay me voy a consumir Mi estamina Porque O tengo que sacar Este Medallas Porque si no En diez minutos Ya terminé las misiones Del día Correctísimo Si es todo un tema O sea les digo No es mal aniversario Porque si nos están Han estado consintiendo O sea En piedras Nos están consintiendo Que haya tickets Después de Summon Es bastante bueno O sea como ese tipo De detalles Que dices Wey que chingón Y que bueno Que salen tantas unidades Pero como celebración Les faltó Que no fuera tan rápido Que fuera gozable Decir No mames wey O sea esta semana Les voy a abrir El Extreme Si la siguiente semana Les abro Ball Road Wey La siguiente semana Es que yo creo que O sea eso si Si pasa O sea si lo están haciendo Semanalmente Pero el problema Es que las cuestiones Semanales te las sacabas En un día Exactamente Entonces o sea Si debería ser semanal Pero debe ser Este día tal Y este día tal Y este día tal Y este día Exacto Porque o sea Si Esta semana Ya sacamos a Goku Black LR Pum Ya lo hice Ya lo saqué Ya sacaron los Extremes De los niños Ya los hice Ya lo saqué Ya sacaron No sé El Battle Road Ya lo hice Ya lo saqué Ya acabé Claro O sea son dos días Y ya terminaste todo Como bueno Vamos a esperar cinco días más A que llegue algo nuevo Si es todo un tema Y la verdad No Ahora si que Mal no me lo he pasado yo Tom Y buenas cartas Un LR Rainbow Para mi Eso se me hizo increíble Y esa parte es muy buena El LR Del Intel Pero Dime si O sea Creo que Estamos en el punto En el que ya no nos consume Tanto tiempo el juego Y ya no nos incentiva A querer consumir Tanto tiempo el juego Es como de Vámonos en chinga Ta 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 Acabegámonos Correcto Mañana checo Sí claro Sí claro Y por eso O sea yo lo que siempre he dicho Si sacan un stage De Vegeta transformable Como el de Legendary Goku Event Si sacan eso Dices Güey Ta poca madre Y aparte Los tickets Tienes chance De un Majin Vegeta LR Ah no mames Güey Vale la pena O O Noemos Battle Road O sea que Siento que van Muy lento O sea La neta Sí siento que van Muy lento Los Battle Roads Porque ya vamos A entrar a la época De los 40 O sea Más bien El revamp De los extreme Y de los super Que está chido Es una dificultad Muy 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 difícil Y si te exigen más Pero De todos modos Se queda como corto O sea Se queda corto En el decir Güey Por ejemplo Un stage Lo que siempre te había dicho ¿No? Si metes un stage infinito De De Como Hordas Dices Güey Está chido O sea Y échale Que por cada nivel Ganas una piedra Échale ¿No? Pero se te van Poniendo más difícil Más difícil Y échale Que llega A mil Al stage mil Ok Tienes una chance De llegar al stage mil Igual y muy difícilmente Con un chingo De suerte Pero son mil piedras Güey Y Te las gastas O sea Es el punto Te las vas a sacar Gastando ¿No? O sea Son cositas Que siento Que le falta Como mantener La atención Para ya Los jugadores Viejos Para los nuevos Güey Pinche grind De ese eterno Para llegar Donde estamos Ese eterno Güey O sea Pero Sí Estoy de acuerdo Pero bueno Y en el último nivel El Clash Ahora sí Este Tenemos a Goku Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Que es Strength Así es Vegeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Que es Agility Tenemos a Samas Que es Tech Tenemos a Goku Black Que es Intel Y tenemos A Broly Que es físico Que se transforma Y eso me gustó En chino Lo matas Y después se transforma Y lo vuelves a matar Eso está bien padre Oh sí Sí La verdad Muy buen Clash Muy padre Muy buen show Que es de unidades Como Pues si no mames Voy a usar a Bardock El nuevo Nunca lo voy a usar Pero lo voy a usar ahorita Sí claro Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Este video Este fue un video De desahogo Es correcto Y de plática Maldita sea Ay Bandai Namco Ay Bandai Namco Es correcto Bueno chicos Esperemos que les haya gustado Este video Si fue así Denle like Suscribanse al canal Comenten Compartan Díganos ustedes Que opinan del aniversario Que tanto les ha gustado Que no les ha gustado Que le hubieran puesto Ustedes O que no le hubieran puesto Y no dejen de seguirnos En redes sociales No dejen de chequear El canal de Twitch Y Y Pero que Sigan todo candeando Sigan candeando Sí Como siempre Ahorre Ahorre Piedras Adiós 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 Adiós